¡Bienvenida Cami! ¡A nadie le dice nada! ¡Generación Sub-20! Si querés acercate más la silla. Igual el nunca estaba medio apagado. Para poder decir eso, me hacía daño mi director. Estaba muy ella, muy... Sí, sí, sí. ¿Ahora se escucha? Por eso ya la presa. Ahora sí se escucha perfecto, Cami. Mira, pará. Pero también es verdad. Ahí está, perfecto. Ahora sí está bien el plano. Bienvenida, Cami. ¿Puedo decir dos cosas de su llegada? Sí. La primera me hizo romper la dieta que empecé hoy. O sea, la había empezado ayer, pero la cagué ayer. Entonces la empecé hoy de vuelta y ya la cagué porque comí brownies riquísimos. Trajo uno de los brownies más ricos que yo probé en mi vida, literal. Lo hizo tu madre, ¿no? Y no son locos. No, 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 no son locos. No, no, no. Está bien aclarado. La bosta madre, ¿para qué los comiste? Está bien aclarado. No, muy ricos. Y segundo, miro una bolsita y dije, esto es para Nati y para el pulpo. Y yo dije, ¿en qué coincido con el pulpo? Yo esperaría que nada, la verdad. Y cuando mire, estaban los muñequitos ya que están acá arriba. No sé si se ven pulpo. No sé si llegan a ver, pero los trajo que justo ayer hablábamos de eso. A ver, Pulperrier, ¿no se ven? Bueno, si no, ahora los va a mostrar bien el Instagram. Me roban ahí. No, trajo un montón. Se los ven, bueno. Ahí están, ahí están, chiquitos. Son muy chiquitos. Que no sé ni por qué tenía tantos, porque nunca vi los Simpsons. Ah, no. Pero perdón, vos no sos contemporánea a estos muñequitos. Era muy chiquita ella. Si yo tenía ocho, vos no sé, uno. ¿Eran de tus hermanos mayores? ¿Eran de tus hermanos? Nada, mi hermana tiene igual 23. Bueno, un par más. Bueno, tres más, pero capaz yo tenía ocho y tu hermana tenía cuatro. Y si comía mucho chocolate, ya alejame los brownies. Ya contamos, ¿no? La otra vez, un chico nos mandó un mensaje que nos escuchaba siempre, que tenía 18, que quería que por ahí tocásemos temáticas y que haya una voz de gente más joven para representarlos, para escuchar lo que les pasa. Lo trajimos y a partir de ahí abrimos esta sección sub-20. En la que lanzamos un casting. La primera en que era el casting fue Cami. Y tenemos el video con el que quedó. ¿Viste? Ay, no lo pongas ni bueno. Y lo vamos a poner. Sí, sí, pero porque ahí está la temática con la que vos entraste. Es como cuando te muestran a Tokio de la Casa de Papel cuando hizo el casting para hacer Tokio. Y decís que es flash. Bueno, sí, pero con Cami. Mirá, este es el video de Cami que cuenta la temática a la que quería charlar. Tengo dos temas que me gustaría hablar. Obviamente, no los dos, pero el que más les guste. Uno es como el problema que siento que tengo yo, tal vez mis amigas, de idealizarte toda una vida después de recibirte. Y que tal vez en la realidad no es tan así. Que no te recibís y tenés tu casa, tu auto, tu vía ya armada. Que a ver si ni siquiera se puede comprar o tener una casa. Eso nos frustra un montón. Porque a veces pensamos que es muy imposible. O hasta a veces pensamos que no vamos a ni siquiera poder tenerlo. Entonces, tal vez en ese sentido ustedes nos pueden ayudar un poco más. A decirnos, che, mirá, tal vez no es tan imposible. Se puede. Y el segundo tema es la confianza con los padres. Más que nada hay temas tabús, como por ejemplo pibes, que no se puede hablar. En algunos casos, obviamente en otros sí. A mí, por ejemplo, eso es algo que me pone mal tener que estar mintiendo. Cuando no se normalizan, por un tema de generaciones, no se normalizan ciertas cosas que hoy en día están renormalizadas. Y tal vez es difícil hablarlo o hacerlos entender. Nada de eso. Los quiero. Nosotros también te queremos, Cami. Igual, eso no tenía que haberse pasado. No, pero es para eso. Yo quiero que sepa una cosa. Todo lo que hables acá, tu mamá lo va a estar viendo probablemente desde su casa. Le dije a Valen, prefiero hablar del primer tema porque no quiero exponer a mi madre. Y me dijo, no, no hablar del segundo. No, pero igual, a ver, pará. Igual está buenísimo porque las madres siempre son un tema. Tengas la edad que tengas, siento yo. No sé. ¿Vos cuántos años tenés, Cami? O le mando un beso a las mías. ¿Cuánto? ¿De dónde sos? De caballito. De caballito. ¿Vís con tus viejos? Sí. ¿Cómo es tu familia? Mis viejos, yo y mi hermana. Bien. ¿Estás estudiando algo? Licenciatura en alimentos en UBA. Licenciatura en alimentos. Licenciatura en brownies. No es nutrición. No es nutrición. No tiene nada que ver con nutrición. Estás hinchado el huevo y te preguntan eso, ¿no? Sí. ¿Y qué? Perdón, pero ¿qué es licenciatura en alimentos? Es tipo la elaboración del alimento. Viste, es la tablita de información nutricional. Sí. Eso. Ah, estás metida. Tema de la ley de ticletas tiene algo que ver. Claro. Vos sos la que dice, esto sí se puede y esto no se puede. Entre otras cosas, sí. Bien. Mandaste este video por estas dos temáticas. El primero, la primera temática, que es esta de la frustración, de la que hablás, de no saber si vas a poder tener tu casa propia, tu auto. Ya arranco, sí. No, no lo vas a tener. Es muy difícil. Igual para así. Vamos a ser realistas. No. Es uno de los temas, aparte, de los que no hablan los políticos en la campaña que están haciendo, que es enfocarse un poco en los jóvenes y en lo difícil que es hoy, no solo para 20, para nuestra edad también. Sí, proyectarte como instalado. Es una cosa, o sea, siempre acá hablamos cada uno de nuestra experiencia y contando la situación. Es el momento más difícil para ser joven e irte de la casa de tus viejos. Siempre lo hablamos. Muchas veces tenés que caer o en la de irte con tu pareja para vivir gastos o en la de irte a vivir solo, pero resignar otras cosas porque viste que... Bueno, pero eso es un garrón, porque vos decís, ¿para qué estoy estudiando? O sea, yo estudio para laburar y aspirar a eso. Y si yo sé que a eso no lo puedo conseguir, entonces ¿para qué estoy haciendo todo eso? Es que quizás sí podés, ¿no? Algunos pueden. Sí, obvio. Pero pocos, la verdad. A los 50 años, cuando yo tenga la vida y estoy laburando... Pero vos para qué estudiás, ¿para dedicarte a lo que te gusta? No, 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 no. Pero es una realidad. Decime, ¿cómo es tu carta, Ciela? ¿Vos para qué estudiás? ¿Para hacer lo que te gusta o para poder...? No, para ambas. O sea, yo voy a hacer lo que me gusta, pero también aspiro a tener una buena vida también en un futuro. Bien, está bien. Pero igual no, a ver, no podés... Digo, no creo que no tengas también una buena vida. También me parece que está esto muy impuesto, viste, de que nuestros viejos era como que bueno, ya a nuestra edad tenían una casa, cinco hijos. Pero me parece que también era otro mandato. Me parece, yo siento que vivían también para eso. Nosotros, creo que nuestra generación, la de ustedes, somos generaciones que queremos disfrutar lo que hacemos. Pensá que nuestros viejos, los míos, por lo menos creo que los de muchos de nosotros y nosotras, es una cosa de que, bueno, tengo que seguir esto porque o lo hacía mi abuelo, no sé qué, y esto de la empresa familiar y me da guita, y yo con esa guita compro esta casa y un auto y listo, tengo dos pibes. Hoy no es así. Sacrificio, sacrificio. Me parece que también yo entiendo, digo, tu preocupación, ¿no? Porque está bien, digo, uno también tiene que independizarse, no sé qué, pero siento que hoy también está más esta cosa de tipo, bueno, yo, epa, ahí hubo un pedo de concha. Ya dos veces, a la primera no reaccioné, a la segunda, gracias. Yo había preguntado si habían tirado un pedo en Luzu, acá tenemos el primero, a vivo, de la tijota. Ya todos saben que estas sillas hacen ruido, ya no te voy a explicarlo, ¿qué te puedo decir? Cátalo, cátalo, Santi, después me contás. ¿Viste cuando querés comprobar que fue el ruido? Tipo, fue la silla. Sí, sí, le tirás todo el soma. ¿Cómo viene Wisin? Bueno, no, y me parece también que va más por ese lado. Siento que nosotros somos generaciones que disfrutamos más de lo que hacemos, estamos en una búsqueda más de, bueno, esto es lo que quiero hacer de mi vida, o sea, esto es lo que yo quiero disfrutar, tengo ganas de viajar, tengo ganas de, no sé, o sea, antes quizás no se daban lujos o no se daban placeres por, necesito la casa, necesito, claro. Y era tú, aparte, siempre me parece que las generaciones de antes era trabajar por... Para el futuro. Claro, para un futuro. Hay que entender que a la mayoría de nuestros padres lo crearon gente que se escapó de la guerra y que vino a tener que laburar y que era su única, era hasta su única actividad, y hasta estaba mal visto, no sé si a ustedes les pasó, pero yo de chico, ponele, un martes a la noche, iba a comer con mis amigos y mi viejo me miraba raro, decía, un martes, anda a dormir. Es que creo que nuestra generación es la primera que... Y hoy ya se empieza a tener un poco más de disfrute en el día a día, es importante si es un fin de semana o un día a la semana. Sí, creo que nuestra generación es la primera que, está bien, hay que trabajar, quiere construir, como que está un poco equilibrada en ese sentido, pero también, el disfrute es hoy también, yo no quiero solamente trabajar para en el futuro, tener una casa, no quiero hoy disfrutar, que hice yo el futuro, y aparte el futuro sos viejo. Tipo, nunca llegas, siempre estás pensando en un futuro, que nunca llegas. No, no, pues está bien, pero yo creo que va a otro punto, yo digo, está bien, yo ponele que me recibo, ¿no? A los 23, 24, 25, a la edad que sea, me recibo, empiezo a laburar o laburo antes, ponele, y yo veo que ya ese sueldo que tengo, ponele, no me alcanza ni para alquilar algo, ni para alquilar un buen ambiente, ¿me entendés? Reale, sí. Y bueno, y entonces, tipo, decís, ok, estoy laburando, está bien, para ir a comer, para esto que lo otro. Y después, ¿qué? O sea, nunca voy a poder independizarme, nunca voy a poder nada. Y corríjanme si me equivoco, ¿no? Pero creo que es clave a veces encontrar algo que te gusta, porque quizás si querés tener cierto pasar para tener cierta calidad de vida, vas a tener que tener más de un laburo, quizás, ¿entendés? No, no, igual para igual, también. Está re mal eso, igual, pero es la verdad, obvio que está mal. Pero como diferentes cositas, pero digo, fíjate que sea algo que te gusta, porque va a ser diferente el esfuerzo, no sé, yo he laburado muchas, está bien. Vas a sufrir lo menos, si tenés que trabajar mucho, si te gusta. Yo creo que también está, ¿no? Como ligado a las ambiciones de cada uno. Yo creo que vos, en tu trabajo, digo, sí, estás hablando de tu sueldo, pero vos podés crecer en ese trabajo. Mal. Podés proyectar también otras cosas en base a lo que vos estás estudiando, pues no sé, no sé, el día de hoy decís, che, mirá, yo quiero crear, no sé, una cosa de que los alimentos tengan tal cosa. ¿Sabés lo que te digo? Digo, a ver. El tema igual es que haya que ser tan espectacular y distinguido para poder independizarte, por ejemplo, ¿entendés? Porque le estamos diciendo como, capaz la rompes, re rompes en lo que haces y te podés independizar. Debería independizarse alguien que agarra, estudió y trabaja y punto. Y alguien que estudió una carrera que es profesional y empieza a trabajar, de verdad que le cuesta hasta irse a vivir solo, tipo alquilando y todo. Es imposible no caer. No puede ser que te tengas que distinguir y ser, tipo, increíble para independizarte. Tienes que ser el uno en un montón. Pero al mismo tiempo sí, porque somos un montón. ¿Entendés? Pero te estoy diciendo independizarte, andate a vivir solo, te estoy diciendo ser millonario, ¿entendés? ¿Cómo puede ser que la exigencia sea ser único? Es el motivo por el cual tantos pibes jóvenes están yendo al país también. Porque vos en otro país, por más que no tengas un gran sueldo, podés proyectar al menos. Claro, siendo un medio pelo podés independizarte. Yo difiero un poco de eso, ¿eh? Yo tengo amigos que se han vuelto, tengo amigos que están alquilando entre cuatro personas en España y que no les alcanza para nada. No es, a ver, no es, a ver, para mí la fantasía de me voy afuera y soy rey. No, yo tengo amigos que se han ido a Australia, estuvieron, boludo, cortando duraznos en un campo. La típica de ir a cortar de pollo y marihuana. ¿Y no? A California. No, 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 a ver, sí podés, o sea, vivís bien, pero tampoco es una cosa, a ver, mi hermana está hace, no sé, ponele, seis años, o sea, siete años en Australia, labura bárbaro. Mi hermana no tiene para comprarse una casa. Mi hermana alquila, ahora recién pudo, o sea, comprarse un autito, pero porque ahí está barato. Está bien, pero puede, está, o sea, vive independiente de su trabajo. Estamos hablando de pibes. Como vivimos acá. Pero no todos, pero ponele. Estamos hablando de pibes, pará, perdón, nosotros, estamos hablando de pibes, que estudia una carrera, te la terminan a los 26 años, que no podían capaz laburar tanto porque estaban estudiando porque te requiere mucho. Tenés 26 años, sos profesional, arrancás a laburar 27 y no te podés ir a vivir solo porque el sueldo es una verga y sos profesional, estudiaste siete años. Exacto, a eso es lo que voy. O sea, no todo el mundo es independiente como nosotros. Mi vieja es odontóloga y mi vieja, a ver, antes, en la época que ella era pendeja, tampoco ganaba tanto, o sea, como odontóloga, como para vivir sola y tener una vida de proyectar, comprarse una casa. Sí, mi viejo es, o sea, mi abuelo tenía frigoríficos, eran dueños de frigoríficos y bueno, nada. No, 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 a lo que voy es que, tipo, era como otro... Otro pasar. Claro, otro pasar económico. Siento que también, esto también viene de generaciones atrás. Digo, me parece que primero cambió todo a nivel también generación, a nivel también prioridades. Yo siento que también, no sé, vos no es que querés recibirte y estás ya pensando en formar una familia, tener tu casa con tu auto. Quizás sí, pero digo... Pero ella se debe querer a vivir sola, por ejemplo, en algún momento. Claro. Y lo ves lejos. Yo, por ejemplo, hablo con mis amigas, decimos, che, hacemos un viaje, decimos, bueno, no, cuando trabajemos. Y cuando trabajemos, tal vez, ni siquiera vamos a poder hacer el viaje. Bueno, pero ahí yo creo que estás como adelantándote y pensando que todos los caminos posibles son negativos. No, igual también para... No, pero prefiero saber que son negativos hasta que antes que pensar que son vos y fios y parme la cabeza cuando lo pareces. Ser realista antes que mentirte. Yo creo que es un miedo también porque, ponele, yo tengo amigos y amigas que trabajan de cosas que vos decís, baristas, cosas que no son sueldos grandes y todos viven solos o viven solas. O sea, digo, se hacen algún viajecito. A ver, no es tampoco, me parece que, no es que... No es tan pesimista. No, no, claro. No seamos... No, no, digo, también para vos, digo, y para un mensaje a tu generación. No pienses que, en primera parte, estás haciendo una re buena carrera y me parece que el tema está buenísimo. Hoy el día, todo el tema de los alimentos está recreciendo, te vas a poder meter en un mercado, está buenísimo. Y aparte de eso, no es que no vas a poder vivir solo. O sea, lo vas a poder hacer. Bueno, eso es lo que yo venía acá justamente a preguntarles a ver si era posible o no. Porque de repente yo veo a un pibe, por ejemplo, que tiene más de 30 años y sé que vive con los viejos y digo, si ese chabón está laburando la semana. Eso es un poco de pocas ganas de... Y es un porcentaje muy chico. O sea, ahí es cuando decís, si ese no puede, yo cuando... Para tu tranquilidad, primero yo creo que a todos se nos habrá pasado por la cabeza 18, 19, 20 años decir, ¿de qué viviré? No, como esa cosa de decir, che, ¿de qué viviré? ¿Cuál será mi trabajo de grande? Porque, viste, flasheás. O sea, todos pasamos por la misma y por la misma de, yo seré un chabón que vivirá acá en la casa de mis viejos hasta los 40 años, viste, porque se te viene a la cabeza. Sí, obvio. O sea, pasa, no es que es a vos, primero ni a tus amigas, me parece que eso es lo primero. Y segundo, no te agarres de esos ejemplos que es gente que un poco se queda en la cómoda también, porque quedarse viviendo la casa de tu hijo por ahí te puede gustar, pero cuando sos grande empezás ahí, y más con las posibilidades que hay hoy, hay posibilidades de hacer una guita extra, de tener un emprendimiento, de sacar algo, es verdad, hay que rebajársela. Igual está mal que tenga que ser así eso, digo, no estás pidiendo, tipo, de una vía de lujo, estás pidiendo poder irme de la casa de mis papás a los 30 años, boludo, ¿entendés? O sea, nada, más que decir está mal, no podemos decir, obvio que se puede, pero es muy injusto, ¿entendés? Que haya que laburar un millón de horas para algo simple como simplemente irte a vivir de la casa de tus padres, tener una vía digna en un lugarcito. Está mal o bien, es la realidad un poco. Sí, pero está mal por mí, yo un poco lo que siento quizás es que buscás la necesidad de que una carrera profesional o algo te dé la seguridad de vos poder hacer aquello que querés, como independizarte, viajar con tus amigas cuando quieras y demás, y la realidad es que nada te da seguridad de nada, porque en el fondo también hoy estás y mañana no sabés, capaz tenés una recontra carrera, no sé, o sea, voy a decir algo como súper catastrófico, yo puedo salir de acá y me pisan cruzando la calle. ¡Pum! Pero es cierto. Pero nada te da, o sea, como que si buscás algo que te asegure algo, nada te va a dar esa seguridad. ¿Cuántos ejemplos conocemos de gente que se recibe con título y no labura de lo que se recibió? Bueno, pero también te la retruco, ponelo, te la doy vuelta y digo, ¿y cuánta gente se recibió? ¿Y cuánta gente se recibió y terminó laburando de otras cosas y descubrió que era más feliz haciendo tales cosas? O conozco gente que, tenés casos un montón, o sea, también fíjate de qué casos también te aferrás, está bien, seré como más soñadora y positiva, me gusta más crearme esa realidad, que pensar, o sea, sí, sí, qué sé yo. Yo creo que lo fatal es que estamos en un momento en el que para tener una vida más o menos copada, cómoda, poder pasarla bien, tenés que ser especial. Y eso es fatal. Que ser como que el normal vive en estas. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, Nati, a ver, no sé, ponele, yo tengo muy muy amigo mío que estudió diseño, imagen y sonido y le copaba también la dirección, lo que yo hacía, se recibió, no le gustó tanto, se abrió acá una marca de cosmética natural que, no voy a decir el nombre, pero se hizo reconocida el chabón. Pero, Gordy, estoy hablando de eso, la repegó, el que no la repega vive en unas, tipo vive que le cuesta llegar a fin de mes o que no se puede ir solo, que le cuesta ir a vivir solo, que si se va a vivir solo tiene que vivir en un lugar ínfimo donde no hubiera querido vivir, ¿entendés? Digo, le fue bien, por eso estamos hablando de casos de gente que la repegó. Ahora, el que no la repega, el que vive en la media, está en una, ¿entendés? Está contando la guita para llegar a fin de mes o no se puede ir a vivir solo teniendo 27 años y estando recibido, ¿entendés? Eso siento. No, o hay gente que labura de algo que no le gusta pero gana un montón de plata. Yo conozco una chica que se fue a vivir a España, está viviendo allá, todavía no tiene su departamento, la van a ayudar a comprárselo, pero gana 7000 euros por mes. Odia su trabajo y vive trabajando y lo único que puede pensar es en el trabajo, pero prioriza la plata que gana y con eso está súper feliz y le sobre, tiene una vida increíble y de lujos. Como creo que pasa también por las elecciones de cada uno, pero lo que yo voy es que si te aferrás a la idea de que nunca vas a poder independizarte y de que todo es una mierda, va a ser así. Porque si no crees en una parte de vos que va a existir la posibilidad de que tengas una vida como vos querés, no va a suceder. Como que la primera que tiene que confiar en vos misma, más allá de en la carrera, en el título, en donde hayas nacido o en lo que sea, sos vos, ¿entendés? Porque sos vos la que va a crear esa realidad. Después, y que estás creando. Yo te veo como, por lo que contás, y ya estuviste acá en el programa hablando una vez, que jugaste uno de los juegos, contamos por Zoom y demás. Sos una piba que tiene un canal de YouTube, estás acá, haces esto, haces lo otro. Te veo súper proactiva también, por eso te debe agarrar una ansiedad que está perfecta y que te entiendo. Sí, soy de Capricón, imagínate. Bueno, yo, obvio, o sea, yo a los 15 iba a la terapia a hablar de qué iba a hacer cuando tuviera 30, ¿me entendés? Con ciertas situaciones, o sea, te entiendo. Pero como tratás de aferrarte también, más allá de todo lo negativo, que es súper realista, a los pequeños casos que también lograron lo que querían. Porque si no, es como, bueno, me voy de acá, tipo, me rindo, ¿entendés? Si no hay, si no hay un futuro. Ojo igual con el lograr lo que uno quiere. Yo creo que también vamos mutando mucho también, ¿no? Y a ustedes también les habrá pasado. Uno dice, hago esto, yo también, a ver, empecé actuando, después dije, ah, no, pero quiero cantar. Después empecé a dirigir y me reapasionó. Digo, hay que dejar también, digo, de pensar esta cosa de, yo sé que vos estás estudiando y digo, ¿te copa tu carrera? Sí, sí, verdad. Bueno, por eso. Yo creo que hoy en día lo que tenés que hacer es sacarle el jugo a, primero, es un montón, esto lo quiero que lo sepas, es un montón estudiar lo que te gusta. ¡Wow! Eso es un montón. O sea, hay una cantidad que escuchamos acá, todo lo contrario. Y de verdad, o sea, yo con 32 años te digo, eso es una privilegiada porque tengo, creo que el 80% de mis amigos que hicieron carreras que no querían. Y más también. Y más también, obvio. 81. Entonces, la verdad yo digo, a ver, disfrútalo porque, no sé, yo por lo menos yo, mi pensamiento es, yo no negocio el hecho de no hacer algo que me guste. Yo, por ejemplo, como la amiga de Flor, decir, tipo, bueno, estoy ganando, no sé, 7000 euros, pero estoy de 8. A 8 en una oficina todos los días, yo no te lo negocio. Yo prefiero disfrutar la vida, hacer lo que me gusta, ganar un poco menos de guita, o sea, o quizá, no sé, digo, aprovechar otras cosas. Digo, y más que nada, poner, no sé, si yo dirijo o algo así, me gozo tanto lo que estoy haciendo que para mí eso es lo más rico. Pasa que para mí no somos ejemplo, nosotros. No, pero no, sí, pero en algún punto sí, porque es ejemplo de seguir lo que a uno le gusta también, porque a veces nuestra carrera, por ahí, tenemos la suerte que nos va bien. Sí. Pero también es una carrera difícil en donde mañana te puede ir mal. Yo te lo tomo, pero no es ejemplo, o sea, es difícil comparar como, bueno, pero yo lo que me gusta, sí, pero igual te va repiola, onda. No, podría ganar más plata, pero me quedo con esto, pero es una opción repiola. Tipo, hay personas que realmente no les alcanza o para su familia o para irse a ir solos. Y sí, termina laburando algo que no quieren y lo que les gusta se lo meten en el orto. ¿Por qué? Porque no pueden decidirlo, ¿entendés? Yo tuve mucho tiempo donde gané dos mangos dando clases de danza y no lo cambiaba por nada tampoco. Y me mudé, o sea, creo que ganaba ocho lucas quinientas por mes y tenía que pagar cuatro lucas doscientos cincuenta de alquiler, con lo cual me comía una empanada que era tipo de merienda, desayuno y almuerzo más o menos. Y desde Congreso de Tucumán me iba hasta Lomas de Zamora en tren, no daba más y era muy feliz. O sea, era como, esto no lo negocio, ¿entendés? Bueno, pero sí lo se negocia, porque después hiciste otra cosa. No, después tuve la suerte de perseverar, perseverar, perseverar y que por suerte me fuera bien. No, obvio que no, pero lo que voy es que cuando hacía lo que me gustaba, o sea, cuando hice una carrera que no me gustó, me iba súper bien, o sea, tipo, te juro que me iba, era de las que mejor le iba en el curso, ni siquiera poniéndole demasiado empeño y era muy infeliz. O sea, hay gente que puede tolerar, así como dice Santi, hacer cosas que no le gustan, y yo estoy más del lado de Santi que no, y que capaz eso te hace tener otro estilo de vida. O sea, hoy por suerte la cosa cambió, pero cuando no era así y vivía arriba de un bondi, era re estresante, pero a mí me re regocijaba, tipo, era muy feliz, a pesar de que ganaba dos mangas. Claro, pero sí, perdón, ¿eh? No, que me gustaría escuchar a la gente también, 1154-740668, ¿qué opinan de eso que estamos escuchando, de que estamos charlando? Hay dos tweets que voy a leer, porque hay uno de Martín Rebori que dice, buenos días, totalmente a favor de Nati, la gente profesional con 8 horas de trabajo diarias, deberían poder vivir solos, sin lujos, pero poder vivir tranquilo y cómodo, siendo profesional, ¿me tengo que conformar con la mediocridad? Pregunta. Después dice, me parece patético estudiar algo sin vocación, o sea, no hagas nada para eso, las cosas cuestan, es entendible, pero meterte en algo que no te llena la vida y sin los bolsillos, yo no pienso así. Hay un tema también, está todo este mandato familiar que a veces estás haciendo algo más para que tus viejos estén contentos y vos decir, bueno, hago lo que ellos esperan de mí. Siento que es re difícil saber lo que te gusta, yo creo que a veces capaz a los cincuenta y pico de años te das cuenta lo que te gusta. Está bien, pero igual, volviendo a tu caso, por ejemplo, eras feliz haciendo lo que te gustaba hacer, pero también dejabas de lado tú una parte que también te gustaría hacer, como, no sé, viajar o hacer lo que, ¿me entendés a lo que voy? Bueno, está bien, yo trabajo, yo me recibo, un día trabajé. Pero no romanticemos eso, ¿entendés? No, no lo estoy. Pero yo era re feliz, no tenía nada. Y no, o sea, te dirías. Pero igual, contando los marcos a mi mes. Pero estoy contando mi caso de que hubo un momento donde me decidí a hacer lo que me gustaba, ganaba muy poca plata, pero igual era feliz, sí, me dolía todo el cuerpo todo el tiempo y no tenía un mango. Pero no romanticemos eso. De hecho, me mudé y duré dos meses y me tuve que volver a la casa de mis viejos porque no pude soportar ese día. Igual hay algo. Y esa cantidad de viaje. Hablando acá un poco, yo también haciendo autorreferencia, yo a los 20 años tampoco, yo también me quería ir de viaje con mis amigos y no me pude ir. No, pero ella se está proyectando, supongo que no dice ahora, porque ahora ni trabaja, ahora le pide a mami y papi que le hacen los brownies. Pero quizás ella se proyecta, escucha cosas, lo que dicen y es como, bueno, estudio, me rompo el orto ahora, está bien, ahora no tengo mi plata porque ni trabajo. Pero se imagina el día que salga al mundo, ¿viste? Cuando decimos te recibís y qué, te recibís y qué, bueno, conseguís un laburito, dos mangos te pagan en el laburito, ¿entendés? Es anti, es lo único que me tiende. Bien, loquita. Yo creo que igual, a ver, yo esto me parece que lo aplico a todo en la vida, ¿no? Si vos decís me recibo y qué, entonces vas a vivir, después te recibas y vas a decir, bueno, y ahora tengo esto y después qué, o sea, como que, digo, también estar todo el tiempo esperando como a ver qué puede llegar a ser, digo, me parece que primero hoy estás en una etapa como muy linda, tenés 20 años, digo, estás haciendo algo que te gusta. Sí, ella tiene la suerte de no tener que trabajar. Yo entiendo tu miedo porque, digo, lo tuvimos todos también, o sea, yo también, digo, yo tuve la suerte de empezar a elaborar de pendejo tipo una novela, pero después terminó esa novela y yo dije, ¿qué hago? Ok, yo empecé a dirigir castings, hice cosas, viste, que dije, bueno, para ganar guita, hice un montón de cosas para ganar plata. Y yo dije, ah, bueno, yo voy a seguir de acá haciendo novela, soy un galán, ¿no? La pelota, ni en pedo. O sea, y la verdad que tuve que hacer otras cosas, que la verdad esas cosas también, yo estaba, de golpe me vi, protagonizé una serie y después estaba dirigiendo yo castings de publicidad con chabones que tenían que comer un dulce de leche y decir, mmm, mmm, qué rico. Y yo, tipo, viendo, sí, este está bueno, este no. O sea, y dije, bueno, o sea, tengo que hacer esto hoy para ganar plata, pero también es como que decía Flor, yo digo, eso me divertía un toque. Pero lo que sí me pasaba es como que no, digo, no sé, cuando estudiaba teatro de pendejo o eso no estaba diciendo, tipo, no, pero yo mañana tengo que ser Darín. Y me ponía como esa presión tan grande en la cabeza después. Si no, como que, digo, vivir con presión por el futuro es imposible. Un poco, acá Flor se va a poner contenta con mi apreciación, pero tu signo un poco, lo entiendo, de la auto-presión y el decir. Sí, la exigencia, el trabajo. La auto-exigencia de. Y querer todo también. Querer todo. No hay que perder de nada. Y también la ansiedad, no hay que perder de vista la ansiedad con la que vive hoy un pibe 18, 19, 20, con las redes sociales y la comparación constante con el resto. Uy, eso debe ser. De ver la vida de otro, de decir, porque este puede, mirá este lo que está haciendo, yo por qué no hice esto, mirá este, ya está viviendo solo, tiene mi misma edad, se va de viaje, cómo hace. Entiendo que hay una sobreinformación y comparación encima con lo que cada uno muestra que es lo mejor, que te hace también vivir con una ansiedad y con una, no sé si la palabra es fuerte, pero depresión, pero hay cada vez más. Como frustración, ¿no? Sí, frustración es la palabra, pero ¿lo sentís eso? ¿Te pasa? Sí, obvio. O sea, es ver, justamente ver un influencer, por ejemplo, decir, che, yo también quiero eso, ¿me entendés? Pero perdón, siento que ni siquiera igual, obvio, uno quiere la vida de un influencer. Pero estamos hablando de algo más razonable, tipo decir, bueno, viajar por el mundo, bueno, pará, quiero tener mi casa, ¿entendés? Quiero, tipo, y ni eso es normal y fácil, ¿entendés? Y debería serlo, porque lo de los viajes y los lujos, todos los queremos. Y bueno, eso sí entiendo que uno tenga que ser, distinguirse del resto para llevar una vida de lujos y viajada. Ahora, una vida, vivir solo a los 25, 26, 27 años, no debería ser algo tan difícil de lograr, ¿entendés? O que tenés que ir a un lugar de 3 metros cuadrados. Acaso Fan pone, estudié lo que me gusta, estuve trabajando en un estudio, una empresa y clientes apartes de eso. Pero sigo lo de mis viejos, a veces no es que uno no quiera, o que no quiere irse a vivir solo, sino porque no alcanza. Ahora, esto me lleva a una pregunta que nosotros no podemos... Pero eso es re frustrante, ¿ves? Eso es lo que voy. Estamos a romper el orto. ¿Qué pensás de la política? Ay, yo soy lo más apolítica que existe. No, no, pero igual, pará, es una realidad, o sea, hoy los políticos quieren llegarle... Seis un cedera, para mí son todos una mierda, o sea, no hay alguno que vaya a salvar ese país. Pero eso voy, hoy, en esta campaña, puntualmente, todos apuntan a los jóvenes, a gente como vos que no le importa. Yo no le creo a nadie en particular, justamente apuntan para que yo te crea. ¿Y a quién vas a votar? ¿Qué es lo más cercano a lo que pensás? Todavía ni lo pensé. ¿Y tus amigos? No sé ni quiénes son los que se votan. ¿Y tus amigos lo mismo? En comisiones también somos todas de la política y hablamos del tema. Pasa que no hay ninguno que le hable tampoco, porque es esto lo que hay que... Es en cosas raras, esos señores. Si vos te enteran a vos como joven, vos después le vas a querer, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces te dijeron cosas que iban a hacer y después no lo hacen? Yo no le creo a nadie, estoy con Camila. Entonces, a mí, a veces me dicen, por ejemplo, te vamos a, no sé, a aumentar el trabajo para que vos puedas tener esto y esto, y después no va a pasar, entonces, yo ya no creo a nadie, por más que me quieran convencer. Aparte, imagínate, tiene pocos años de entender un poco qué es la política y ya no le creen, ¿entendés? Hace cinco años, ¿será que entiende algo de lo que pasa? Bueno, Argentina, ¿qué tal? Hay audios, ¿no? A ver. Hola, Liz. Quería dar mi opinión de lo que está diciendo Cami, que para mí tiene que ver mucho con la falta de representación política que tenemos de jóvenes y cómo no hay políticas de integración al mundo laboral para nosotros. Me parece un tema súper interesante para hablar. Así que, si quieren un día que vaya, voy. También soy sub-20. Amo porque ella rea política y la que llamó, tipo, tenemos que meter la política en la política. Yo creo que siento que eso viene mucho de la familia. Si tenés padres que están mucho en esa, como que lo inculcas y como que de repente, no sé, mi familia no fue nunca muy vista en política. Pero alguno... Yo conozco gente de mi edad que milita y demás, ¿me entiendes? Hay otros entornos que te hacen entrar los colegios. Depende del colegio que vas, entras más en la política. Y también hay poca presencia joven en la política. Ofelia, arra. Sí, pero hasta ahí. Sí. Porque no... Sí, ¿cuánto la criticaron igual, Ofelia? Sí, le decían verga. Yo no me animo. No me animo a la política. Sí, pero también desde otro lugar también está. Porque no hay nadie que hable de economía para jóvenes, ¿me entendés? Que trate esto. ¿Cómo asumir un pie para irse a ir solo? Pasa que te digo, es tan estructural arreglar lo que le pasa hoy a los jóvenes que quieren independizarse, que no lo podés abarcar como algo puntual. Porque tiene que ver con toda la mierda que está pasando económicamente, ¿entendés? Punto. Y obviamente el que recién empieza no se puede ir a vivir solo o no puede vivir bien. O sea, me parece como muy difícil abordar eso. Entonces por eso nadie lo toca. O nos van a venir a decir, sí, sí, te lo resuelvo y no lo resuelve nadie. Lo que pasa es que siento que no te pueden prometer nada, porque todo el tiempo estamos así. Sí, después de ver si le crees. Te prometen todo. Ellos tampoco, o sea, qué sé yo. A ver, otro audio. Tengo 27 años, mi casa, mi auto, mi perro. No me compraron la casa mis viejos. Estudio lo que me gusta después de haber estudiado y dejado un millón de carreras. Tengo un trabajo estable. Se puede. No hay que romantizarlo. Estaría buenísimo que todos podamos, pero se puede. Se puede trabajar de lo que a uno le gusta. Se puede vivir. Se puede si se quiere. ¿Cómo? Yo igual quiero decir algo. Es un poco raro. ¿Qué cosa? Que a los 27 años tengas tu casa propia con un trabajo estable, hayas pasado por mil carreras. ¿De qué trabajas? Que pase la data. Claro, eso, eso. Claro. Preguntale. ¿De qué trabajas? Porque digo, ¿quién de...? O sea, muy poca gente de 20 y pico años se puede comprar su casa, es la verdad. Muy obvio. Es que vos no te podés dar cuenta con tus amigas, por ejemplo. Obvio. Tienes tu edad. ¿Todas viven solas? Recién se acaba de ir la última. O sea, se fueron ahora, tenemos 27 años. Mi hermana tiene 25. Se está por recibir y no se puede ir a vivir sola, por ejemplo. Y ya labura, tiene dos laburos todos y no se puede ir a vivir sola. ¿Dos laburos? Dos laburos, sí. Bueno, después también es a dónde querés ir a vivir también. Pero bueno. Obvio que quiere, pero no quiere una mansión, boludo, quiere un dos ambientes, por ahí, tipo, no la gran cosa, o un ambiente, a ese nivel, ¿eh? Pero se puede, sale un huevo, hagan cuentas cuánto se gastan por mes. No, no, es un montón. Entre el alquiler, expensas, las cosas de la casa, vivir, boludo, ¿cuánto? O sea, realmente es mucha plata que no es igual a un sueldo. Es más que un sueldo lo que se necesita para vivir, punto. Sí, eso sí, es real, es real. A ver, ¿otro? Oli, quería decirle algo a Cami, estoy escuchándolos acá. A mí me pasó mucho lo que le pasó a Cami y lamentablemente también el país siempre está muy difícil. Y yo cuando me quise ir de la casa de mis viejos, me fui hace bastante, ya tengo 24, me fui a los 19, pero siempre tuve que trabajar un montón y lamentablemente hoy en día vivo sola, vivo bien, con un trabajo de oficina, pero no puedo viajar a ningún lado. Bueno. No sé si iba a resignar eso. Y bueno, es que sí, entiendo, uno aspira mucho, pero... Cami, ¿y por qué no estás trabajando? Para darle más atención a la carrera, ¿alguna vez trabajaste o no? No, trabajo en el verano para hacerme unos mangos, tipo, temporalmente, distra temporada de verano. ¿De qué? En un local de, no voy a decir la marca. ¿De ropa? No, de OJs. ¿No vienen de Hawái? Sí. Encima no vienen de Hawái, creo que son brasileres. Brasileianas. Pero ponele, ¿cómo, o sea, tus papás te pasan tipo una mensualidad? No, no, o sea, yo les pido plata a ellos y... Qué hermoso, vía libre. O sea, no le puedo decir, che, me voy a payar a mi, la amiga. ¿Cómo es el momento ese de pedida de plata? O sea, larga, no, es difícil. ¿Está acostumbrada? ¿Cómo cuando se va del colegio? No te molesta, no te genera... ¿Te incomoda? No, no es chica, tiene 20 años, chico. Me molesta el caso... O sea, no es grande, pero tampoco es tan chica. Bueno, pero si estás estudiando la carrera, muchas veces los padres bancan a los hijos para que puedan dedicarse a eso. Yo solo le estoy preguntando. Los que pueden. No, 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 obvio, pero digo, no me parece que es tan grande, no es que tiene 25 años y le sigue pidiendo plata a los padres, tiene 20. Yo siento igual tampoco que hay que generalizar todo. Digo, a ver, tenemos a la piba esta 27 que puede estar trabajando y se puede haber comprado su casa. Digo, a ver, sí, obvio, yo por ejemplo lo que les digo, no es la general. Mis amigos viven todos solos hace mucho tiempo, digo, yo también, desde que soy pendejo. Y mis amigos también, ponele, pero mis amigos también trabajando en un banco, o sea, trabajando, digo, no en trabajos que decís tipo... Y hace muchos años, ¿qué es? ¿Hace cuántos años? Muchos años, desde que somos chicos, desde que tenemos 19, 20. Bueno, quizás también era otro momento, hace 2, 11 años. Capaz ahora es más difícil que antes. Igual eso, creo que no hay que generalizar. Hay gente que se debe poder independizar y hay gente que no. Mis amigos de Lanús creo que viven todos en la casa de los padres todavía. Y otras amigas de Capital hoy por hoy se están empezando a independizar. Bueno, una tiene 23, por ejemplo, se da por mudar sola. La otra también. Pero creo que estoy de acuerdo, estamos muy de acuerdo hoy, Santi. Estamos muy de acuerdo. Con eso, con que no hay que generalizar también, porque son medio sectorizados. No es algo imposible. Sí es difícil, vamos a decir, la verdad, sí es difícil, obvio, en este país. O sea, está carísimo todo. O sea, es muy caro, la verdad, que vivir solo, mantenerse. A ver, pensás aparte en una obra social, en los gastos. O sea, es como que son muchísimas cosas. Hasta alimentarse. Sí, 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 obvio. Más vale, más vale, obvio. Alimentarse es carísimo. Lo más básico, o sea. ¡A dieta! Hay un tuit acá de Flor, que es la argentina, ¿no? Dice, soy maestra, hablame de frustración que te genera la vocación versus el sueldo. Bueno, los maestros que ganan dos mangos y lo dan todo. Y la educación, que es lo más importante para el futuro. Y sin embargo... O sea, ahí tenés ya desde la base, donde está mal planteado todo. A ver, otro audio. Hola, yo tengo 20 y vivo con mi pareja. Los dos trabajamos y a veces no nos alcanza para cosas básicas, como darnos gustos, tipo comprar algo para comer un fin de semana. Entonces, me parece que no es una cuestión de, tipo, pasión y demás. Porque a veces vos le pones toda la pasión, toda la entrega, pero si no tenés los contactos, si no sabés con quién hablar, nada. Y son dos. Y son dos, claro, un alquiler de vidrio. Claro, claro, claro. Sí, obvio. Que muchas veces eso es encima lo que... Igual es que Cami es muy pesimista. Sí, sí, sí. Y son dos. ¿Lo viste? ¿Qué hace? ¿Qué hace para tener su casa con 27 años? Esto es una mierda. Esto es una mierda. No se puede. Ascendente nadie tenés que ganar. No, la verdad, yo tengo las respetativas, o sea, que yo, por mí, yo sé que cuando me recibo voy a hacer esto y esto, pero lo que voy es después, yo veo, escucho a mi primo, por ejemplo, que recién ahora, no sé ni cuántos años tiene, que gana bien y tal vez no se puede ni siquiera comprar la alquila. Vos decís, tipo, sí, él que gana. No, igual comprar, sigue, eh. Bueno. Olvidate. Pero ese es el flash también. Creo que en otro momento. Está bien, alquilar estas propiedades. Alquilar es apostar a que después, cuando termine el contrato, después no te digan, che, chau, andate. No, bueno, o sea, es bienvenido. No, no, pero es horrible. Bienvenido a la vida real. Bueno, chicos. Bueno, está bien, por eso. Pero también, igual, a ver, vamos, a ver, si hablamos, digo, convengamos que, no sé, si ahora nuestros viejos también han comprado casas cuando el dólar estaba uno a uno, que era otra cosa, boludo. O sea, imagínate, un actor, una actriz en ese momento, con lo que ganaban, se compraban cinco casas, o sea, digo, es otra cosa, es otro panorama. O sea, es cierto que hoy en día es muy difícil, pero digo, yo, en el caso tuyo, Cami, lo que te digo es que, a ver, no lleves la historia de tu prima a vos, la historia esta que escuchás a vos. Digo, no te llenes tampoco de esta cosa de auto, o sea, digo, de cargarte previamente lo difícil que va a ser, o sea, cuando todavía no llegaste hasta ese punto. Yo entiendo, yo entiendo que es una preocupación. Yo entiendo también que hoy estamos viviendo también una era de donde, a ver, predomina mucho la ansiedad, ¿no? Es esta cosa que, obviamente, lo tuyo es la ansiedad. Vos estás hoy en día pensando en todo lo que vas a poder llegar a conseguir cuando te recibas, que todavía no te recibiste. No puede ser, en 10 años. No, bueno, o sea, nada, va a faltar lo que te falta. No, no, el nivel de pesimismo de esta chica, por favor, te lo pido. Yo traje mis ahumos el día de hoy. Había que ahumarla, eh. Estaban, estaban feos los brownies. No estás a la altura del brownie. Dígame, el brownie está mucho más rico. Seguro te van a caer mal los brownies. Sí, 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 claro. No, no, pero eso es lo que te digo. A ver, es difícil, es muy difícil, obvio. A ver, creo que también... La vida es difícil. Sí, no, no, y lo hemos vivido. A ver, no es que... No es joda. No es que somos personas, a ver, yo también... Esto no es coca, papi. Sí. Digo, y yo también lo hablo también mucho en mis redes. No es que a mí no me gusta esta cosa de la romantización de las redes, de que vos ves solamente, ¿no? Como, ay, mira, este se fue a Dubái y ahora está acá. Y ahora está comiendo un restaurante que es espectacular y está comiendo un caviar. No, no, a ver, no es eso. No es eso también lo que la realidad. Eso está bueno también contarlo. Porque a mí me cuesta, digo, me ha costado dos años atrás. Digo, yo he tenido momentos en los que he tenido que pedir guita. Digo, no es que vos me ves a mí en redes y vos viste pibes millonarios. No, las pelotas. O sea, digo, yo también he tenido mis momentos en los que no me salía ninguna serie. Tenía que salir a laburar de cualquier cosa literal. O sea, de buscar alternativas. Por eso empecé también a dirigir. Digo, yo fui buscando también otras cosas. Digo, bueno, para agarrar changas. Es complicado. Pero, digo, tampoco está bueno, más allá de todo lo que dice la gente, que es cierto. Digo, me parece que hay una cuestión colectiva de no tirar como tampoco, viste, como el pesimismo a otras personas. O sea, ¿deés? Como digo, no te cargues vos tampoco, no te contagies de, no sé, no, no, mira a mi primo, él está recostando. Mira a esta persona. Porque, digo, también va a ser mucho más difícil tu camino de todo lo que estás ahora. O sea, que me puedo hacer expectativas, tranquilamente. Y está bien que lo hagas. Siempre. Siempre, obvio. Hasta cuando te pones en pareja con alguien, tenés expectativas de que eso vas a durar y que vas a estar todo bien. O sea, las puedo ya cumplir. Obvio. Obvio que las vas a cumplir. Yo vivo con expectativas todo el tiempo y por eso lo que voy a decir, después digo, che, me estás haciendo las expectativas que son imposibles de alcanzar. Bueno. Pero no, no, no. O sea, eso primero no lo sabés. Y segundo, a ver, eso es lo que te digo. Vos ya como que en tu cabeza tenés tipo, no, esto es imposible. Esto es una mierda. Mirá lo que dijo este. Esto es una cagada. Pero prefiero pensar eso de quedarme en la cabeza. Bueno, no, no, no. Un poco está bien porque vos no te querés frustrar. Vos no te querés frustrar. Pero el chip un poco lo tenés que cambiar. Porque si no, no vas a encontrar las oportunidades porque todo te va a dar desconfianza. A ver si nada, para decir este, nada. Bueno. Mirá lo que sí. Y aparte con esa actitud es como que, a ver, repito siempre, que es muy difícil. Tampoco me quiero hacer el tipo, ahí, sí, este puede. No, no, no. Pero digo, me parece que si vos te quedás en esa, en la primera que sea un poquito complicado, vas a tirar la toalla. Vas a decir, tipo, esto es una mierda como yo pensaba. ¿Entendés? Y creo que desde ahora lo que tenés que empezar a hacer es como decir, tipo, che, mirá, o sea, tenés las expectativas que vos tenés. O sea, tenés, o sea, proyectá. Pero tampoco, tipo, proyectes de sobremanera porque si no es como que siempre te vas a frustrar. Porque después cuando llega eso quizás querés otra cosa más y tenés que llegar. No, bueno, pero para ahora que tengo esto, esto va muy bien con esto. Pero para, yo tengo la casa, no tengo el auto. Y digo, todo el tiempo estamos queriendo más, ¿entendés? Entonces me parece como que está bueno también disfrutar. Y yo te digo, yo te lo digo porque yo me he perdido muchos procesos también de decir, tipo, che, mirá, o sea, yo requería llegar a este lugar. Y cuando llegué a este lugar era como que, che, no estaba, no era tampoco. O sea, no sé si quería tanto esto. Y me perdí como todo el proceso mientras lo hacía porque yo solamente quería llegar ahí, ¿entendés? Entonces vos que estás estudiando carrera que te copa, que todavía te falta, digo, para eso, está bueno que digas, che, mirá, yo quiero ir a esto y lo voy a cumplir. O sea, te podés dar la cabeza contra la pared, puede ser que... Va a pasar, no te podés. Va a pasar, pero a ver, obvio. O sea, siempre pasa que tenemos que recular, tenemos que ir por un lugar, por el otro, tenemos que probar una cosa, la otra. Esto no sale bien, esto no sale mal. Digo, es parte también de la vida, es parte de un proceso. O sea, es totalmente... O sea, la vida no es Disney. O sea, no es que... Poner, no sé, yo no es que... De un día para el otro, sí fui actor y viajé para acá a grabar afuera. No, 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 ni en pedo. O sea, me costó un huevo, o sea, fue re difícil. O sea, digo, sí, se llega. A veces quizás no se llega como queremos, pero para mí, para mí va por otro lado, la verdad. Yo siento que, digo, si vos estás hoy en día haciendo algo que te copa, estás estudiando lo que te gusta, que te juro que eso, lo repetimos, es un montón. Es un montón, porque digo, también pasa esto, ¿no? Hay gente, viste, que te dice, no, yo estudié tres carreras, lo que dijo la piba, que dijo recién, y la dejé y después estudié otra. Digo, ¿sabes el tiempo? A ver, yo creo que también hay que valorar un poco más también el tiempo. Imagínate una persona como la que habló recién de estudiar tres carreras, porque estudié esta porque quizá me convenía, esta quizá por mis viejos, no sé lo que sea. ¿Sabes el tiempo de viejos? Vos tenés 20 años, boludo, o sea, es como que, digo, siento que tenés muchísimo para aprovechar, muchísimo para disfrutar, y aparte estás en proceso de terminar una carrera que a vos te copa. Digo, yo siento que te entiendo tus miedos e inseguridades, pero digo, también quédate con eso. O sea, como los que escuchás lo de tu primo, escuchá a las personas también que te dicen, yo estudié algo que lo odio, lo estudié por mis viejos, no me copa lo que hago. Vos estás haciendo lo que te gusta, y te juro que eso es un montonazo. Es un montonazo. Yo quiero decir una cosa, vos se la subís, yo se la bajo. Más. Pero yo creo que lo frustrante capaz es que vos sabés que para que te vaya bien nivel vivir tranquilo, tenés que tener orto, ser alguien que la pega. Digo, y es mucha presión eso también, ¿entendés? Como para cumplir esas expectativas que vos tenés, que ni siquiera que sean tan altas, que seas tipo, bueno, loco, me quiero vivir sola, poder irme otra vez de vacaciones, vivir sola tranquila y poder pedir comida a los fitness y qué sé yo. Te tiene que ir realmente bien, ¿entendés? Te tiene que ir bien, tipo, la media de la gente, la súper media de la gente, no es eso. Entonces también es mucha presión, como para cumplir esa expectativa tenés que ser como un suertudo, un afortunado, y tenés que ser un afortunado, o tener que ser muy bueno en lo tuyo, o tener que pegarla. También es una presión que uno carga. Y yo también lo que creo es que esto de tipo, te va a ir bien, te va a ir mal, pero de encontrar la vuelta, qué sé yo, es como, también está medio romantizado, porque la mayoría de la gente realmente tiene un laburo medio choto, que medio le da paja y gana medio medio. Se va otro laburo, medio medio, y se va otro laburo medio medio, medio medio, y un día se muere, se jubila y se muere. La verdad, es la mayoría, boludo. Sí, está bien, está bien. ¿Cuánta gente, la mayoría disfruta de su trabajo? No, no, es verdad, es verdad. La mayoría le va bien como para vivir como, obvio, pero entonces tipo, para mí es algo estructural y tipo romantizar el hecho de, bueno, te voy a ir bien, te voy a ir mal, obvio, o sea, re puede pasar que tengas suerte, que te vaya mal después, bien, 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 y llegas a algo que te encanta, pero es la re minoría de la gente que llega a un gran puerto, ¿entendés? Vos preguntale a la gente vieja, o la gente grande, cuántos están trabajando, algo que les encanta, que les sirve, que les garpa. Bueno, pero hay gente que capaz no se hace tantas preguntas, quizás. Sí. Al respecto, ¿eh? No sé. ¿Y en el amor cómo te va? Ah, ya. Opa. ¿Qué es el amor? ¿Qué esperás? ¿Estuviste en pareja? ¿Te gusta alguien? Estuve saliendo con alguien, hace poco. ¿No se acuerdan que les conté, chicos? Bueno, pasas un día, no, de eso no me acuerdo. No, sí, y hace poco lo solté al tóxico. Ah, el tóxico, en el que te juntabas a coger, ya ni le contabas a tus amigas porque te cagaban a pedo. Sí. Y no, nada, bien. Con ganas de conocer gente. Con ganas de conocer gente. Sí, 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 sí. De estar de novia. Pará, pará, yo quiero decir algo igual. La tiro abajo porque no tiene sentido también que cuente acá todo lo lindo de las expectativas que tengo. No sé, ¿por qué no tiene sentido? Porque, ¿cómo que no? No, pero lo que hoy es... ¿Este es pro de repente? No, 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 pero pará. Pará, porque yo me puse mal. Esto es sub-20, o sea, vos estás hablando hoy... De los problemas de los sub-20. De los problemas. Pero pará, pará, pará. Digo, hay gente de 20 que está escuchando. Está bueno también que la gente de 20 escuche lo lindo de lo que está haciendo. Pues si no, digo, vos tenés 20, ¿no? Digo, la gente que te escuche, digo, tampoco es una cosa de decir, tipo, no, no, bueno, yo te escucho a vos, Camila, es todo malo. Bueno, pero no, bueno, no, o sea, cuando te estoy diciendo, no es tan así, o sea, yo como decía, a mí era re contraplante. Tipo, estamos todo el tiempo diciendo, che, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no es que nos tiramos de trabajo. Obvio. Sí. Ahora le respondo yo. No, obvio que feliz. No, hoy en día sí. Sentí que tenía que ser feliz ella. Sí. Y es obvio, igual pará, yo tengo un concepto de felicidad, para mí no existe ser feliz o no, es como que... ¿Cuál es el concepto de felicidad? Me interesa. Es un momento de ánimo, o sea, es ahora, vos acá, ahora, a esta hora, sos feliz. Bien, 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 bien. Sí, está perfecto, está perfecto, sí, sí. Si no, es una carga la felicidad. No, yo creo que vos en realidad sos re soñadora, pero te estás como tapando eso porque te has topado con situaciones que te hicieron ver que era difícil. Pero en el fondo es como que estás forzando algo, pero en realidad sí soñas mucho y por eso lo estás haciendo. Creo que es hermoso aferrarte a esas expectativas. Porque también esas expectativas y esa idea o esperanza, por así decirlo, sin pretender romantizarlo, es lo que hace que sigas una carrera y que hagas cosas. Y te da fuerzas. Si de repente vas a hacer toda una mierda, entonces hago así y no hago nada. Y no es lo que te pasa, ¿entendés? Hay algo en vos que cree que va a dar sus frutos todo el esfuerzo que estás haciendo en esa carrera y todo lo que estás proyectando con tus amigas. Entonces creo que está bueno aferrarte a eso porque si no, no haces nada porque todo el tiempo las cosas que vas a hacer no van a funcionar. Entonces no me pongo ni en pareja con esta persona, ni me engancho, ni me... ¿Entendés? Como creo que parte de la vida es eso. Yo justo ayer me planteaba eso, como uy, tengo un montón de fantasía adentro, pero si no me aferro a esa fantasía y me muero, ¿entendés? Es un motor. Bueno, para algo yo también estoy apostando a YouTube, aunque me estás costando un huevo, pero digo... Igual lo hago porque me encanta. Sería raro que a los 20 pruebes hace dos meses y la pegues. Y si no te costara no lo valorarías tanto porque bueno, se te dio y después vas a querer otra... Y también... Las veces igual que pensé dejarlo, pero la verdad que me encanta hacerlo porque lo tengo que dejar. Hacerlo por placer y también hacete amiga y aferrate también a esa idea de que todo el tiempo vas a estar deseando algo distinto de lo que tenés porque yo creo que eso es el humano. Todo el tiempo estás comiendo una media luna y mirás que al lado se pide una tostada con palta y decís... Uy, capaz no tomé una buena decisión. Mañana me voy a pedir la tostada. Una ansiedad... Amo el ejemplo de comida. Siempre comida, pero... Pero eso es motor, hay que pensarlo como algo bueno. Hacete amiga de eso y como eso, tratá de disfrutar lo más que puedas la media luna que siempre vas a mirar otra cosa. Y sabés qué, buscar objetivos quizás a corto plazo irrealizables, como bueno, o sea, tener en paralelo un sueño alto que está bien y también tener como... Bueno, en este momento puedo esto, quiero un poquitito más, pero no tipo si los sueños siempre son súper a largo plazo que a paso uno se va a frustrar. Tener como las dos cosas, las dos medidas de sueños. No, y saber también, digo, primero, el mensaje y después lo que uno quiere ver. Yo cuando empecé que quería ser actor, vos vas a un casting, no quedás, y ves a todo el mundo que va a casting si no queda. Y decís tipo, yo en ese momento, o sea, también si yo me hubiese, digo, puesto en una actitud pesimista, hubiese dicho, no, pero esto es imposible. Uno de acá de mil. Claro, es uno de mil. O sea, digo, yo quedé, yo quizás fui un afortunado, pero yo iba a casting. Y muy talentoso, ¿eh? Eso es cierto. No, no, pero digo, a ver, yo también vivo esa situación de que hoy en día también sigo, me llaman por una serie, tengo que castear y no quedo. Y veo amigos que están trabajando y yo no. O en el momento cuando yo era más pendejo, hacías miles de castings y no quedabas. Y la gente, tipo, estaba la misma que vos, compañeros de teatro también, que se la pasaban, tipo, de casting, casting, no quedaban. Y a ver, y la idea no era tipo, che, chicos, miren, no, no, no quedamos. Esto es una mierda. Ya está, no, no, es lo que te digo, como que me parece que, no sé, yo y mi entorno era más. O sea, una tipo, bueno, dale, se puede, vamos por uno más, dale, que no sé qué, o hacemos esto, o hacemos el otro, o armamos nosotros una obra, hacemos un emprendimiento, hacemos una serie. O sea, como que, no sé, siento que se puede también encontrar la vuelta. O sea, es la típica persevera y triunfarás. Sí. ¿No te gustó? Y los cabones no hacen historia. Claro, claro. Eso es. Che, Cami, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. ¿Te sirvió? ¿La pasaste bien? No, sí, sí, re. Yo quiero que vuelva a la próxima para hablar del tema de las madres. Sí, me encanta porque yo iba a hablar de eso y terminé en otra. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo la pasaste, Santi? Yo acá, espectáculo. Sí, ya saben, yo los amo. ¿La pasaste lindo? Sí. Nosotros también, estuvo muy divertido. Gracias, gracias. Tenemos puertas abiertas. Yo quiero decir que suscriban a mi canal. Ahí va, obvio. Ah, chico, ahí tú, chico. Yo voy a decir que el mío, pero a Luz. Y el mío, también. Igual, pata, suscríbanse que estamos a... ¿Cuánto? A 120 de los 112.000 suscriptores. ¡Epa! Hay más de 120 personas que están suscriptas. Hermoso. Te cuento, Santi, este es el tema de cierre, pero tiene muy larga la intro. Entonces hay que hablar hasta que arranque. Mirá, que tire su canal. ¿Cómo es tu canal, Camil? Igual que mi nombre. Que estaba en el grafo, Camila Ojañando. Yo ya te dije, tenés que cambiar el... Tiene hasta H, me parece, tu apellido. Sí, bueno. ¡Cambién el nombre! Me puse Camo y habían tres Camos más. Buen fin de semana, Che. Para todos, gracias, Santi. A ustedes, chicos, lo quiero.